El jugador de la selección le habría ofrecido a la blanca de Chucurito una conciliación de muchos verdes por la crianza de sus dos pequeños y claro, por los 10 años de convivencia, pero a ella esto no la convence. Se compromete por obligación alimentaria a darle la suma de 8 mil dólares mensuales. Aparte, pero si tú tienes una relación nueva o matrimonio, entonces esto disminuirá a 1.500 dólares, nada más, porque acá entre paréntesis se les fue una línea que decía que el que vive en esa casa debe de contribuir con la suya. El padre adquirirá a favor de sus hijos una vivienda que no podría exceder de 600 mil dólares. Esto le parecerá a mucha gente muy caro, pero el señor tiene la plata del mundo. Y tiene propiedades, tiene casas. Él me está diciendo, yo te paso los 8 mil dólares por los bebés y te doy una casa o un duple de 600 mil, pero si tú me firmas que renuncias a todos tus derechos como conviviente. No podrán ser reclamados por la madre de ninguna manera judicial o extrajudicialmente. O sea, quieren que tú tienes esto, pero a cambio de que no pidas absolutamente nada. Y tú sabes que a los dos años, la justicia peruana, a los dos años tú ya tienes todos los derechos de una esposa. A ti, por los 11 años de convivencia, para que dice inices un emprendimiento, negocio o inversión, que te asegura una fuente de ingresos, te va a depositar la suma de 50 mil dólares por 11 años junto a él. ¿Cuántas casas me dices que tiene, pero ninguna nombre de él? Seis casas. Acá. Cinco, seis, como seis casas más, los que no conozco, porque el último que me he enterado, pero tiene varios. Pero te corresponde el 50%. Y esta bronca se dio con metida de pata de Melisa, tildando de mal padre y saca a voltero a Farfán. Ustedes tuvieron un quiebre en la relación hace cinco años. Yo me acuerdo que tú lo denunciaste por abandono del hogar y luego le empezaste un juicio por alimentos en el 2010. ¿Qué es? Aquella vez, ¿por qué se rompió la relación? Porque nos íbamos a mudar a una casa más grande. Ya estábamos a punto de mudarnos y él la inaugura. Es ahí donde salió, que salió, que metió mujeres, modelos y todo. ¿Y por qué? ¿Había peleado usted? Una pelea de las miles que siempre hemos tenido. Yo después de tantos años me vengo a enterar que él tenía un departamento donde hacía toda su fiesta. No, o sea, era su departamento de solteria y de cuelga. Exacto, sí. ¿Y tú no sabías que ese departamento existía? No, no. Y dime, ¿y en ese departamento qué había? ¿Por qué tú no lo conocías? ¿Qué era como una discoteca? ¿Qué era? Cuéntame los detalles que te has enterado ahora un día. Es un triplex que está en el golf. ¡No! ¿En el golf de los incas? Sí. ¡No! Donde atraparon a todos, después fue el juergón ese del día del partido. Sí, ahí sí. Y el último piso tiene como una discoteca que está multado porque ya lo multó la municipalidad. Lo cierto es que esta disputa legal entre ambos se da cuando descubrimos que ella salía con un pelotero y él con la reina del Totó. Muchos tildan de interesada a la club, pero ella asegura que no anda detrás de los petrodólares de su ex, sino que exige lo justo. Todas las personas que me conocen, todas las personas que saben, yo estoy con Jefferson desde que él jugaba en Alianza. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo, ¿de qué conveniencia? O sea, yo estoy con él desde hace 11 años. Pero si ves algunos videos o unas entrevistas, yo creo que él declara unos momentos de que yo estuve con él desde que él no era nada. O sea, desde que jugaba en Alianza y todo. Siempre ha estado en todos sus momentos, desde que él inició su carrera. He estado siempre con él. Incluso en una entrevista con nuestro programa, ella juró que ya habían llegado a un acuerdo extrajudicial al que solo había que ponerle la firma. Esta vez, si no va a haber tema de juicio común, comienzo, no, está arreglado en el tema económico. Yo pienso que sí, sí. Sí, ya estamos, creo que grandecitos, ya pensamos diferente, somos más maduros, ¿no? Yo creo que ya no va a haber esos problemas. Ya llegaron a un acuerdo, todo está zanjado, detallado, para que en un futuro no exista este tema de juicio de alimentos, de que yo te dije que iba a ser esto, yo te dije que iba a ser el otro. Espero que no. Parece que no era del todo cierto, tomando en cuenta que en otra entrevista un medio escrito dijo que iba a hacer valer los derechos de tus hijos. He tratado por todos los medios de conciliar con el señor. Pero no se puede. Ahora quiero que la ley lo obligue a cumplir con sus derechos como debe ser. Lo que pasa es que está mal asesorado. Mi abogado está viendo el tema y llegaría hasta las últimas consecuencias para hacer valer los derechos de mis hijos. Bueno, y es que después de todos los años que tuvieron de relación y de convivencia, Elisa también está reclamando su parte. Para muchos está pidiendo más de lo que les corresponde y para otros es lo justo. Yo lo único que siempre, por decirlo así, cuidifico de Belisa Club, que ella sin ser de la parátula, sin nada, cada vez que ha tenido un problema con la foquita, ha salido en televisión y hacer huya. A pesar que después hasta ha vuelto con él. Claro, porque sabe, le meto presión mediática, expongo esto y para silenciarme hay un costo. ¿No? Solamente sí. O sea, parece... Parece. Parece hasta un poco, por decirlo, ¿no? Claro, no es que no pensé... Una cosa como de chantaje, ¿no? Claro, mira, si sigues así, voy a salir. Si me cumples, me caigo, ¿no? Es verdad. Y como sabe que la foquita, lo que no tiene problema es esto. A mí me gustaría que Melisa venga. Así como ha venido Diego Chavarri y no ha pasado nada, porque no importa, tú respondes a las preguntas que quieres y omites lo que quieres. Mandó a su doble. Claro, claro, traemos aquí a la doble de Melisa Club en la tribuna. Tú que eres la doble de Melisa Club, por ejemplo, cuando ves ese tipo de acuerdos, igual tienen hijos y tienen que cumplir. ¿Tú crees que ella está tratando de sacar tajada... Extra. ...para ella, para Diego Chavarri, para todas las generaciones que vienen? Mira, para empezar, yo tengo dos hijos. ¿Ya? Tener hijos es bien complicado, no solamente económicamente, sino también emocionalmente. Claro, la crianza. Exactamente, entonces lo que él... Es un dinero, es un apoyo y alivia mucho. Exactamente. Pero hay otras cosas que también son igual de importantes. La crianza que ella le va a dar a sus hijos es lo más importante, que ella debe de ver. Para mí está mal que ella salga en televisión y hacer su escándalo, porque los niños cuando crezcan lo van a ver, ¿entiendes? Y para mí está mal. No, y algunos ya deben de estar mayorcitos, ¿no? ¿Cuántos tiene ella? Como cuatro. Pero hace instantes tenemos información más sobre este tema. ¡Láncela, señora! ¿Cómo está Jefferson, señora? ¿Cómo está Jefferson? ¿Está tranquilo con esta decisión extrajudicial de arreglar las cosas por el bien de ambas partes, señora? ¿Por el bien de sus nietos? Señora, todo sea por el bien de los nietos, ¿no? A la abogada de Melisa le ha sorprendido un poco por qué no ha venido su hijo, señora, a dar su manifestación. ¿Contenta? No. ¿No? ¿No han llegado a un acuerdo? No, no hay conciliación. No asiste a Jefferson. Ahí está mi abogada. Bueno, pero en todo caso, Melisa, ¿tú has agotado todas las vías para llegar a un entorno? ¿Qué abogado te puede decir? Se han agotado todas las vías, se ha intentado todo. Y bueno, lamentablemente creo que está fuera del país, ¿no? Entonces, no se puede conciliar con quien está ausente. ¿Se molesta en todo caso esa ausencia, Melisa? Claro, porque dilata todo, pues, ¿no? Dilata todo. Ahora, ¿en algún momento...? Yo he intentado conciliar con él de todos los medios posibles, pero el señor no quiere, pues. ¿En algún momento tú comentaste en una entrevista que estabas, digamos, agotando todas las medidas para que se llegue a un buen entendimiento? Hasta que yo llegué. Que incluso habías llegado prácticamente a... He llegado, o sea, he intentado por todos los medios llegar a una conciliación con él. Han pasado meses. Mira cuánto tiempo ya. Ya, si lo que estás preguntando, tú en tu caso a tus hijos, si su papá los ha llamado. Sí, claro, no, no los ha llamado. Yo vivo con ellos, yo estoy todo el tiempo con ellos, yo sé. Solamente fue el 24 de diciembre, dejó un regalo a cada uno y nunca más volvió ahí. Solamente fue el 24 de diciembre, dejó un regalo a cada uno y nunca más volvió ahí. El abogado de Melisa dice que es muy difícil llegar a una conciliación cuando una de las partes interesadas está ausente. Pero yo creo que acá solamente hay una parte interesada que es Melisa. Por eso la ausencia, ¿no? Pero escúchame, pero si él no vino para la conciliación es porque debe tener también un as bajo la manga. ¿No te parece raro? Porque a la larga todos quieren conciliar, sea para un lado o para el otro. No hay un tiempo. Mandó a la mamá como representante legal. Pero no se puede, pero no se puede, hay que ser lo que es de la ley. Por eso mismo. Diego Chavarri es feliz cuando...